El artista guatemalteco en el escenario entrega cuerpo, alma y corazón. A continuación le presentamos la parte de la trayectoria de un guatemalteco que está atravesando momentos muy difíciles. Nelson Leal es un conocido comunicador y cantautor guatemalteco, nacido en 1967. A través de su carrera ha promovido el apoyo al artista nacional y por medio de su maravillosa voz y amable personalidad se ha ganado el cariño y respeto de todos los que lo rodean. El artista ha participado en proyectos de diversos medios como la televisión, radio y teatro. Algunos de los más destacados son Participación en representación de Guatemala en el Festival Ote de la Canción en 1995. Fue conductor y productor del programa televisivo La Feria de la Alegría, transmitido en Canal 3 de 1998 al 2000. También es el autor y productor del tema Orgulloso de Ser Chapín, en la que logró conjuntar las voces de decenas de artistas nacionales en una emotiva canción de Amor a Guatemala. Sin embargo, en estos momentos el artista padece de fuertes quebrantos de salud. A través de un comunicado oficial de la productora Idearte, de la que es fundador, se informa que Nelson aqueja desnutrición severa y aguda, debido a una úlcera que cerró el ducto que une el estómago con el intestino delgado, lo que impidió que Nelson pudiera retener los alimentos y absorber los nutrientes por un prolongado periodo de tiempo. Nelson Leal fue internado en el hospital los primeros días de este mes, con un cuadro médico que se ha agravado debido a punto de disfunción hepática, neumonía y anemia. El artista afronta una delicada cirugía y una larga recuperación. Si usted desea ayudarlo a sufragar los gastos, puede realizar depósitos económicos a la cuenta Teban Rural, a nombre de Miriam Leticia Escobar Chávez de Leal, quien es la madre del artista. Telediario y su personal le desea una pronta recuperación.